Hola, buenas tardes. Estamos hoy acá para hablar de una línea muy particular, que es Grimaldi Lines. Y para eso tengo a dos invitados súper especiales. Por un lado lo tengo a Carlos Abruzzi, que es Port Manager de Grimaldi, ¿no es cierto, Carlos? Por Capitán, Capitán de Puerto. El Capitán de Puerto. Y también tenemos una cara más conocida, que es la de Guido Minervi, nuestro compañero de Noticias de Cruceros. Todos lo conocen como persona que habla siete idiomas. O sea, Guido es igual a persona muy políglota, ¿no es cierto, Guido? Exageración seis solamente. Un ex canciller también, sí. ¿Por qué nos acompaña Guido? Guido nos acompaña porque tomó dos veces, no una, dos veces la línea Grimaldi, que es una línea muy particular, porque ahora le vamos a preguntar a Carlos, ¿Es una línea de carga? ¿Es una línea de pasajeros? Es de todo. Lo peculiar que tiene Grimaldi, que tiene tres generaciones de buques, que son para vehículos, contenedores y pasajeros. En un buque comercial, son cabinas totalmente iguales a las de la tripulación, es una cosa austera, es vivir la vida a bordo como es en el plano comercial. No es un buque de pasajeros. Además sí tiene líneas de ferry y demás, y buques de pasajeros totalmente dichos, pero acá en Sudamérica vienen estos, que son los de buques que son multipropósitos, totalmente autónomos. ¿Y cuánto es la flota? ¿Cuántos barcos tiene? No, no sé decir, es enorme. Los que están viviendo acá, entre esas tres son 18 buques, que se roban los servicios por mes. ¿Y buques que traen qué tipo de carga? ¿Qué decías, Carlos? No se escuchó, se cortó. Vehículos de... Yo estoy escuchando todavía. Contenedores, todo tipo de vehículos, que puede ser de vehículos particulares, hasta cosechadoras, máquinas forestales, y cargas de proyecto. Pueden traer cargas, tiene una rampa que aguanta 250 toneladas de peso, y tiene unos trailers especiales, que son de 220 toneladas de capacidad, hasta 220 toneladas de capacidad. Así que uno puede traer, rodando como si fuera un camión, por ejemplo un transformador de una estación eléctrica. Así que son buques muy versátiles, son buques que tienen, dices, traster de pro y de popa, o sea que pueden entrar a un puerto sin remolgadores, si la autoridad lo permite, desde luego. Tienen grúas, o sea que puede autocarrarse y descargarse en cubierta, tiene rampa, tiene dos autoelevadores, dos forlifts de 37 y 40 toneladas de capacidad, o sea que es autosuficiente para mover contenedores de todo tipo, y tiene dos camiones que se llaman tagmasters, son unos camiones especiales, que tienen 120 toneladas de tracción, para bajar cargas pesadas, poniendo una prova de los trailers, son 240 toneladas que pueden arrastrar. Todo eso puede hacer el buque sin asistencia de tierra. Impresionante. Sí, es una cosa muy particular, muy interesante. ¿Acá en Buenos Aires pueden atracar sin remolgadores? No que yo sepa, no que yo sepa. Nosotros no venimos hace años por diversas cuestiones a Puerto de Buenos Aires, pero en Zárate, por ejemplo, se puede hacer con un remolcador, porque hay que ir aguas arriba, girarlo, porque el buque puede solamente atracar por una banda, la rampa baja sobre el estribor, así que el buque hay que girarlo y después atracar. Entonces te exigen uno, por lo menos. Se podría hacer sin, con el permiso de prefectura y la aprobación del práctico de puerto. ¿A qué puertos llegan, Carlos, aparte de Zárate? Acá la escala regular es de Zárate hacia Europa, hace Montevideo, que puede estar antes o después de Zárate, Santos, en Brasil, Río de Janeiro, Vitoria, Tenerife, en las Canarias, Amberes y Hamburgo, y alternativa sujeto a la cantidad de carga, Chile, en el Reino Unido. Y de bajada, los mismos puertos, más, Suape, en Brasil, por un modelo de autos que solamente se cargan ahí, hacia Argentina, y Paranaguá, también en Brasil, que es el último puerto, sería geográficamente, antes del Río de la Plata. Buenísimo. Y ahora, Guido, vos contanos un poco, ¿en qué contexto, cómo se te ocurrió tomarse, bueno, vos ya tomaste tantos cruceros, que dijiste, bueno, vamos a probar algo nuevo. ¿En qué contexto se te ocurrió tomarte un Grimaldi de pasajeros? Bueno, por empezar, a mí me encantan los barcos. Pueden ser las lanzas del Tigre, hasta el crucero más grande. O sea, me gusta mucho el mar, me gusta mucho el agua. Nosotros vivíamos en Italia, y tuvimos que, a un cierto punto, regresar a la Argentina, y entonces averigüé de líneas para enviar el contenedor con carga. Y finalmente, eso fue con otra línea. Pero me gustó tanto el tema del buque de carga, que a veces lleva pasajeros, que dije, ¿por qué, en lugar de volver en avión, porque no había crucero en ese momento, ni la fecha que necesitábamos, ¿por qué no intentamos ir en un barco que lleve pasajeros, pero que no sea un barco de pasajeros, porque eso ya lo conocíamos. Bueno, así fue como en, me parece que fue en noviembre, fíjate que estoy hablando de tiempos pretéritos, de 1992, nos embarcamos en Génova, en el República de Venecia, que es un rorro, o sea, roll on, roll off, que me impactó porque, cuando vos lo ves en el puerto, es un barco enorme, porque una de las dudas que teníamos con mi esposa, era, ¿se moverá mucho un barco de carga? Una muy buena duda. Aclaramos que Buca Roo es un buque que lleva rodados, que lleva autos, porque nuestros lectores de noticias de cruceros no están familiarizados con esos barcos. Exacto. Bueno, entonces vimos este barco enorme, y eso ya nos dio mucha confianza. Creo que el República de Venecia era de una serie de barcos, no sé si siguen navegando, que tenía 67.000 toneladas, o sea, fíjate que es casi como medio barco de crucero grande. Capitán, ¿tiene estabilizadores ese barco? ¿Como los cruceros? Pillas de rolido. Después lo que tiene, pero para operación en puertos, es el lastre que es automático, el buque a medida que carga y descarga, la más mínima escora que tenga como tendencia, la corrige, trasvasando agua de lastre. Pero no, no, estabilizadores como los de los cruceros dinámicos, hasta, alguno más moderno tendrá, porque Grimaldi tiene buques cibrios, ya tiene buques ecológicamente muy sustentables, deben tener seguramente. Los de pasaje también, pero comerciales, los que vienen acá por lo menos no, tienen las pillas de rolido tradicionales. Necesita de marineros rudos. ¿Vos Guido, te mareaste? No, nosotros somos como avestruces, no nos mareamos con nada, o sea, en ese sentido tranquilo. No, realmente fue un viaje, yo te diría, el sueño del pibre. ¿Por qué? Primero que en ese momento, viajaba un máximo de 40 pasajeros, entonces había una gran variedad. Por ejemplo, había un boxeador que no sé qué crimen había cometido en Europa, entonces lo estaban repatriando, y viajaba con un policía. Después había una señora divorciada con siete chicos. Después había una pareja de alemanes que hablaba solamente alemán, y lo único que le interesaba era bajar una vez por día a la bodega para ver si su casa rodante estaba bien. Esa era su gran preocupación. Hablaban un cachito de inglés, pero nada más que eso. No, pero realmente había una variedad de gente muy interesante, profesores universitarios. Había una señora, esto te digo, es increíble. En la cubierta número 11, que es la cubierta donde duermen los pasajeros y los oficiales del buque, no sé si los demás tripulantes también, pero seguro los oficiales. Con seguridad no. No lo sé. En la cubierta del buque no duerme la tripulación raza, digamos. Sí, no lo sé. No lo sé, no me meto en lo que no sé. Los que vienen acá, sí, es toda la misma cubierta. Sí. Ah, bueno. Oficiales pasajeros, pasajeros, todos la misma cubierta. Sí, sí, es muy probable, es muy probable. Me parece que era así también. Bueno, pero entonces, como uno podía caminar, porque a menos de que estuviera repleto el barco, la cubierta 11 la dejaban vacía, para que la gente pudiera pasear en un tiempo lindo. Y entonces nos llamó la atención a mi señora y a mí, que en una cabina, la ventana estaba casi obstruida por plantas de todo tipo y color. Y que a veces se escuchaba un ladrillo. Entonces le pregunté a Salvatore, que era el señor que nos atendía en la mesa y nos hacía la cama todas las mañanas. Y yo, Salvatore, me di una cosa. ¿Qué hay en esa cabina que yo oigo? Ladrillo, parece la selva. Ah, me dijo, ahí está la señora. Bueno, muy bien, la señora. ¿Quién será la señora? La señora es una importante autora brasileña de novelas, cuyo nombre ahora no me acuerdo, que alquilaba su casa en Barra de Tijuca en forma anual y se subía al barco y hacía ida y vuelta, ida y vuelta desde la Argentina hasta Génova, ida y vuelta, ida y vuelta. Y en el ir y volver con su computadora, su perrita y sus plantas, se escribía dos o tres novelas y después se llenaba de plata en Brasil y volvía a alquilar su casa en Barra de Tijuca y volvía por un año, un año y medio a viajar en el mismo barco de Grimaldi. Muy bien, entonces es una particularidad, que Grimaldi acepta mascotas, igual que el Queen Mary 2, que son, creo que son las dos únicas líneas en las que se puede llevar el perro e inclusive en la cabina, porque en el Queen Mary 2 no se puede llevar en cabina, pero en Grimaldi... No, ella lo tenía en su cabina. Exacto. Tal es así que nunca lo vimos al perro, porque ella o lo sacaba a pasear a la noche o si no estaba en la cabina con ella. Ella, la computadora y el perro. ¿Y qué ruta hicieron, Guido? En esa oportunidad hicimos Génova, después paramos en Liborno, después paramos en Dakar, después paramos en dos puertos africanos más, uno era Conacri y el otro era, no me acuerdo cuál era el otro, más al sur de Conacri. Pues en Guadalajara o Lagos. Lagos, Lagos. Lagos, Nigeria. Paramos en Lagos, después seguimos y paramos, íbamos a parar en Recife, pero como no había carga, fuimos directo a Río de Janeiro. De Río de Janeiro fuimos, no me acuerdo cuál llegó primero, Itayahí o Paranaguá. Y después el viaje terminó en ese momento en Buenos Aires y ahí nos bajamos. ¿Vos que te mudabas te podrías haber llevado hasta el auto? Podría haberme llevado hasta el auto, en efecto muchos europeos que quieren conocer América Latina o África viajan con su casa rodante o con su auto, su Land Rover o lo que sea. Muchos franceses y muchos alemanes hacen eso. Es algo que les gusta muchísimo. Eso les iba a preguntar, ¿qué tipo de pasajeros y de tripulación hay en esos barcos? Ah, la tripulación merece un capítulo aparte porque es otra anécdota. Bueno, primero lo que dijo Carlos es de cierto. Viajar en un barco de carga no es como viajar en un crucero. En un crucero vos estás a flote en un hotel. La única diferencia es que abrís la ventana en lugar de ver árboles, es el mar. En un barco de carga vos vivís la vida del mar, vos vivís la vida de la gente que está allí buena parte del año. Mi señora se quejaba que yo a la noche desaparecía porque estaba en el puente de mando tomando café riquísimo, escuchando historias de viaje, aprendiendo a cómo funciona el radar, las banderitas de señales y todo. Me hice una cultura, las cartas náuticas, o sea, ya era, los conocía a todos por nombre, o sea, el disfrute era máximo, era máximo. ¿Y qué actividades? ¿No tienen actividades como los cruceros tradicionales? Bueno, hay un salón, un salón de estar, podemos decir, que tiene televisión y por lo tanto tiene también cualquier cantidad de DVDs, de películas italianas y no italianas, hay libros, hay juegos de tablero, juegos de mesa, hay un pequeño gimnasio, el República Libenecia tenía dos peculiaridades hermosas. Por un lado, tenía una especie de, ¿cómo se podría decir?, de discoteca y a la noche uno podía bailar y como había hombres y mujeres eso se daba bien y había gente joven también. Pero después, la cosa interesante es que uno podía, digamos, compartir toda la parte que era para pasajeros, que era el comedor del comandante y de los oficiales, pero nadie le vetaba ir a la parte que era, digamos, de trabajo. Y entonces, lo que te decía, la tripulación era mixta porque o eran napolitanos o gente de Sorrento y Torre del Greco, típico en un barco italiano, o eran hindúes. Y entonces, vos olías pizza y saumerio al mismo tiempo. ¿Comían todos los pasajeros y de la tribu? No, pasajeros y oficiales y el comandante. En el mismo, eran mesas redondas, cómodas, vos celestias cumplías en sentarte. No era, era primero en llegar, primero en sentarse. Había un solo turno de la muerte y de cena. Pero todo servido espléndidamente bien con el vino incluido entre parejas. El vino incluido es cosa muy importante. Bueno, entonces había dos chefs a bordo o dos cocineros para no decir chefs. Uno era hindú y el otro era napolitano y cada uno preparaba la comida para los italianos o europeos a bordo y el otro para los hindúes. Y entonces nosotros se quedó oído ahí. A ver. Nos perdió. Nos perdió. Bueno, mientras se conecta le pregunto, Capitán, ¿cuál es su tarea, su función como representante de la compañía acá en Argentina? Yo tengo que ir viendo cuando el buque está llegando a los últimos puertos antes de llegar a Argentina. Se hacen lo previo es pedir la documentación al buque de la certificación y todo lo que pide la autoridad marítima y la autoridad sanitaria que es lo que está más en boca ahora por el tema del COVID. Después se chequea que las cargas estén manifestadas y respondan al plano de carga que va mandando el buque en los diferentes puertos para evitar las sanciones y demás. Ver que esté todo en regla, que esté todo coincidiendo y ahí se va programando la entrada, la estadía, se va anunciando la terminal, hay un line-up con los buques que están anunciados y ahí se va compitiendo porque los muelles no son los mismos para todos. Nuestros buques por el tamaño tienen ya más restricción todavía, tienen restricción de navegación y tienen restricción de amarre, tienen un solo muelle para autos y en Zara. así que se va coordinando todo eso. Yo coordino también el puerto de Montevideo, coordino los dos. Y bueno, después durante el... ¿Todo que se carga más en Montevideo o acá, en los puertos nuestros? Depende. Depende. La cara de contenedores es, digamos, ¿cómo decirte? Coherente con la dimensión de cada uno de los países. Y a su vez, es cambiante. A veces, cara más contenedores en Montevideo que en Argentina y viceversa, cosa que no tiene mucha lógica. Y con los vehículos está pasando lo mismo. Con la globalización y sobre todo con el tema del Mercosur y demás, las tecnologías automotrices, es como que se agarra en el buque todo, obviamente, por la cuestión comercial, no es un tema también de precios, de contratos de las empresas en otros países, pero básicamente como que distribuyen lo que tienen para sus necesidades entre Uruguay y Argentina, por ejemplo, que es donde estamos acá. Pero para Europa, de acá, es poco lo que se exporta de vehículos y de Brasil tampoco hay más vehículos pesados en la maquinaria que produce Brasil para Europa. De acá, lo que hay, el volumen grueso de importación y exportación es Mercosur. Siempre me doy cuenta que la carga y los pasajeros, porque yo pertenezco a la WISTA, la Asociación de Mujeres Marítimas y Portuarias, que tenemos los mismos problemas, muchas veces que vamos a reuniones y congresos nos damos cuenta de eso, y en cruceros, por ejemplo, se dice siempre que cargan por ahí más en Montevideo, porque es un puerto por ahí más barato que el de Buenos Aires. No, Buenos Aires sí, es más caro por una cuestión geográfica, porque tenés un canal de navegación de conocer esa recalada, cuando son como 160 militas, practica G70. Después, los precios de remolcadores y portuarios, bueno, ahí se compite país contra país. Pero, es un puerto más limpio en Montevideo, porque está sobre el bar, es un puerto más como decirte a la antigua, no más personalizado en todo, en muchos aspectos, menos tecnológico, menos, por ahí, formal el ingreso al puerto y todas esas cuestiones. Así que, eso se maneja diferente, hay una terminal que es exclusiva de contenidos de Montevideo, que sí, que es de primera línea y una terminal como tal. El resto de Montevideo es un puerto público. Buenos Aires es una serie de terminales, Zarate es una terminal portuaria, hay muchas diferencias. Ahora, ¿y cómo se promociona Grimaldi acá, en esta zona? Porque yo creo que muchos no conocen Grimaldi en realidad, en Buenos Aires. Es una compañía italiana, ¿no es cierto? La compañía es italiana, nosotros acá somos agencia marítima. San Pablo es oficina de armador, como línea. Nosotros somos, digamos, agente de carga, ¿no? Lo cual no quita que cualquier necesidad que tenga el buque operativa o técnica, lo que sea, se les asiste. Pero no, lo demás es una cuestión del mercado que hay, de los clientes que nos siguen. Esto que te digo, que el tema que el buque tenga cierta autonomía, lo hace que puedan operar en algunos puertos que a otras líneas no les sirve, o no les resulta viable, no les resulta económico. Hay puertos de África en los países, no hay servicios de almorcadores. Entonces, si no tenés un buque con esta versatilidad, no entra. Entonces vos agarrás ese comercio por ahí, que suele pasar, porque hay una exploración petrolera en algún país africano, o alguna fabricación de silos en un país. Entonces nosotros tenemos la posibilidad de mandar maquinaria, de mandar perfiles, metalúrgica, un montón de cosas, a un puerto que es atípico para una línea regular, un liner de contenedores, por ejemplo. y un buque de carga general, bueno, es otro costo, es más específico, más caro seguramente. ¿Qué tipo de vacunas, porque ustedes hacen rutas muy específicas, por ejemplo africanas, ¿qué tipo de vacunas le exigen a la gente? Nosotros, hasta donde usé la fiera amarilla. Ah, igual que los cruceros. Acá, claro, es lo mismo. África solamente se toca en ocasiones Dakar. Por diversas cuestiones, la línea, la diagramación que tiene hoy es puertos de cabecera en el Mar del Norte que distribuyen carga al Mar Báltico, al Reino Unido y al Mediterráneo. Y puertos de cabecera que hoy es Tenerife en las Canarias para el costa oeste de África. Antes era Dakar. Ahora se cambió por... Así que a África prácticamente ningún buque va a estar yendo ahora. Dakar por ahí, como te digo, sujeta a la carga, ¿no? Entonces que justifique el escala y demás. Pero no, hasta donde usé la fiera amarilla nada más y en Brasil también está más que requerida, sí. Y la del COVID seguramente ahora. COVID no es excluyente, pero todos los buques tienen toda la tripulación vacunada. O sea, las tripulaciones no tienen permitido ir a tierra ni acá ni en Uruguay. Tengo que ir a la tierra tampoco. Eso, por más que se abrieron los aeropuertos, los puertos no. Buquebú solamente. ¿Usted alguna vez tomó algún crucero de uno de estos barcos digamos para África? No, no, no. Yo a África fui, pero un buque para la general fui a Sudáfrica y a Dakar. creo, sí, dos o tres puertos de Sudáfrica y Dakar. Pero no, ¿Ustedes viven en la escuela de Náutica? Sí, sí, yo me recibí. Para ser capitán como todos, todos los capitanes argentinos. Sí, sí, en el 86. No, acá también se puede hacer carrera a través de la Armada, se hacen las equivalencias y también puede tener un título de Ultramar o de un oficial de la Armada. Bueno, ¿hace cuántos años que trabaja en Grimaldi? Grimaldi empecé en 2016, no hace tanto, trabajaba indirectamente para ellos desde el 2004, me contrataban externamente cuando tenía una situación en especial o le faltaba el porcaptan de ellos que tenían, siempre, mi mente tuvo porcaptan propio, si por algún motivo enfermedad, viajaba, o lo que fuera, yo reemplazaba. Pero a trabajar empleado en Grimaldi en el 2016. Perfecto. Bueno, lo perdimos a Guido que le queríamos hacer un montón de preguntas de pasajeros que después se las voy a agregar, no se preocupen. Capitán, le agradezco muchísimo su tiempo, muchísimo. Nos interesa mucho ver la carga porque nosotros vemos la parte de crucero, pero es muy interesante la carga. Yo este año fue la primera vez que vi uno de estos containers refrigerados, nunca había visto cómo eran. Es interesantísimo. Es decir, la verdad, bueno, hoy en día las restricciones para entrar a un puerto son casi como ir a la NASA. Sería la gente que va se queda asorada para que te des una dimensión. Los hombres que vienen acá, los grandes miren 214 metros de lora. Entonces, vos imagínate cuando entras a la bodega principal, es un espacio que mide 200 metros de largo por 32 de ancho y no tiene una sola columna. Eso no existe y que tiene casi 7 metros de alto, o sea, más de 6 metros de alto. O sea, es difícil dimensionar. Gente que conoce los buques va ahí y abre los ojitos así. Es interesantísimo. ¿Qué desafíos tiene? ¿Cuál fue el desafío más grande que tuvo desde el 2016 hasta ahora? La pandemia, seguro. No, sí, sí. La pandemia, sí, los requisitos sanitarios, el tema de los ingresos, pero no, en cuanto a las cargas, siempre toca una cosa típica, a veces vos tenés que trabajar una carga, yo qué sé, que viene en cubierta que pesa 300 toneladas y tenés que poner crudas de tierra y equipos especiales de transporte y coordinar un montón de cosas. Es un temita, sí. Perfecto, acá lo recuperamos a Guido, justo que le íbamos a preguntar, ¿los cruceros son más baratos los que hacen pasajero y carga que uno tradicional? Mira, evidentemente si te digo el precio del año que hicimos el primero, evidentemente estaría desactualizado, no te podría decir. No, pero digo que al no haber shows, al no ofrecer un montón de cosas que por ahí los otros cruceros tienen, no tienen tienda tampoco de regalos, o sea, como carecen de todo eso, uno se imaginaría que son un poco más baratos. Yo supongo que sí, pero al mismo tiempo, mirá, las cabinas son excelentes, como dijo Carlos, son más sobrias, o sea, menos decoradas, pero teníamos cama matrimonial, era una cabina con baño privado, con bañera, era comodísima, o sea, lo que vos tenés a disposición es todo el barco para vos, o sea, no hay división ni de clases, todo el barco lo podés recorrer de proa a popa y de vavor a escribores, todo tuyo. Ahora, cuando están descargando, cuando están descargando, me imagino que habrá cosas de seguridad que en los cruceros no tenemos, restricciones de seguridad. No, pero en general, cuando están cargando o descargando, uno está en tierra visitando la escala. No hay ninguna restricción para eso, ¿no? Ustedes van y vuelven a la misma hora que la tripulación. No, 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 nosotros estábamos libres de entrar o salir del barco cuando quisiéramos, pero había personal de seguridad que nos decía, bueno, ahora por cinco minutos no pueden pasar porque va a entrar un camión con acoplado. Para darte una idea, para darte una idea, una de mis sorpresas mayores o de nuestras sorpresas mayores fue ver en el puerto de Zárate precisamente entrar camiones con acoplado y dar la vuelta en U dentro del barco. Eso te da la idea del ancho del barco. Increíble. Sí, o sea, es otro mundo, no sé cómo explicarte, por ejemplo, había un personaje simpatitísimo también de nombre Salvatore que era el tractorista, era el que manejaba un tractor, no sé si esa es la palabra, Carlos. Es el responsable de los equipos que tienen en U que sí, de todo lo que hay en U que sí. Lo llamaban el tractorista, ¿no es cierto? El tractorista y este señor realmente era un poco como el factotum a bordo del barco y aparte era un campeón de jugar al póker. Nadie le podía ganar, era absolutamente de primera. No, decía entonces que creo que se cortó en ese momento que a bordo había dos cocineros en el barco que tomamos después porque el segundo viaje lo hicimos al revés, desde Buenos Aires hasta Hamburgo y el barco da la casualidad se llamaba Grande Hamburgo y ahí la primer parada de Buenos Aires salimos del puerto de Buenos Aires, vos saliste del puerto de Buenos Aires varias veces en la llana, en general cuando uno va para Montevideo ¿qué hace? El barco sale de la dársena, dobla hacia la derecha, pasa casi frente a Puerto Madera y La Boca y después se empila para Montevideo. Y era las cinco de la tarde cuando salimos y yo vi que todo eso bien pero al llegar a la, digamos, a la entrada al río el buque viró a la izquierda y yo dije lo voy a tener que avisar al capitán que se equivocó el camino porque no sabíamos que íbamos para Zárate y ese viaje de Buenos Aires a Zárate que duró más o menos ocho horas fue lo más fascinante posible porque desde la cubierta once vos estás encima de la copa de los árboles entonces era todo el delta el alto delta y después las riberas del Paraná de las Palmas un verde un mar de copas no te podés imaginar inolvidable Grimaldi podría ser cruceros fluviales tranquilamente tranquilamente estuvimos cuatro días en Zárate porque ahí se cargaron mil cuatrocientos camionetas a Maroc para de Volkswagen para el mercado alemán y por eso paramos en Hamburgo como destino final pero una noche antes paramos en un puerto alemán donde se descargaron las camionetas que no es Essen pero algo parecido ¿cómo puede ser Carlos? Tremel puede ser un puerto chico un puerto chico me parece Emdem 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 el puerto de Emdem sí Emdem ahí se descargaron buena parte de las camionetas y el día siguiente llegamos con 15 bajo cero a Hamburgo ¿a vos qué vacunas te pidieron Guido? la fiebre amarilla ah lo que nos dijo Carlos perfecto para los conteneros también la fiebre amarilla sí bueno tengo una anécdota simpática no lo sabíamos y no sé si era conocida la cosa pero cuando subimos al barco en Génova primero nos pidieron el pasaporte los documentos etc los pasajes y después dijeron pásen a la sala de al lado bájese los pantalones y dije ¿qué? y sí ahora lo vamos a vacunar contra la fiebre amarilla y bueno una anécdota más claro eso te pasa en un buque que es de pasajeros y carga porque a los pasajeros eso no les va a pasar claro bueno ahora cambió la cosa porque este último viaje que hicimos desde Buenos Aires hasta Hamburgo había cambiado no sé si habrá vuelto a cambiar Carlos pero de los 40 pasajeros bajaron a un máximo de 12 pasajeros no sé por qué ahora no hay por la pandemia pero Grimaldi como yo lo conocí sí 12 pasajeros 12 pasajeros no el viaje que hicimos en la República de Venecia tenía 40 pasajeros y además habían hecho una cosa extraordinaria en la cubierta superior hay un gran no sé no tengo la palabra técnica pero hay como un gran boquete cuadrado que se destapa y lleva a una de las bodegas sí lo habían revestido de una tela impermeable y lo habían convertido en pileta de natación con agua de mar y eso realmente fue el delirio porque lo último que uno pensaba en un barco de carga tener pileta de natación una maravilla la terracita tiene una pileta de natación sí sí una belleza no sé si navega todavía en la República de Venecia no acá no sé por eso algunos con una desguase ya en Europa todas las repúblicas están en Europa por eso eran solamente para autos acá dejaron los multipropósitos los que son cargas por eso el Hamburgo tal vez tiene menos pasajeros porque esos son generación 2 eso no tienen capacidad para 40 personas de pasaje entonces tal vez es un tema no solo de de política sino físico de de habitabilidad claro en este viaje tuvimos la suerte o mala suerte de que los otros 10 pasajeros eran todos franceses y salvo una señora que había vivido un par de años en Barcelona y masticaba un poco de castellano tuvimos que repasar urgente lo poco que habíamos aprendido en la alianza francesa ¿viste? porque era o callarse la boca o hablar francés así que fue muy interesante sucede a menudo que no hablan inglés sucede sucede muy a menudo pero te digo realmente como experiencia el que quiera conocer y probar la vida del mar yo creo que esa es la respuesta además nunca estás seguro de nada porque el horario es elástico depende de la carga las posibles escalas son elásticas porque depende de la carga o sea todo depende de la carga porque el barco es un barco de carga entonces el pasajero como podría decirte es un plus pero no es el espíritu del barco el barco está para otra cosa entonces vos vivís en algo que no está hecho a la medida del pasajero y eso es lo que lo hace maravilloso habría que armar una ruta de crucero fluvial y ofrecerse la Grimaldi porque los veo totalmente preparados para hacer esto para hacer la ruta de cruceros fluviales acá pero como dice Carlos ya no paran en Buenos Aires ahora salen de Zárate directamente sí claro hace muchos años hubo la flota fluvial era la no me acuerdo el nombre que tenía en los años 50 después se dividió en dos y se hizo la flota argentina de navegación fluvial y la de navegación de ultramar que a la FANU claro la fruta fluvial claro la fruta fluvial argentino y ELMA también tenía pasajeros era un buque como esto pero de cara general y tenía sí yo viajaba siempre tuve unos años en ELMA y sí nosotros conocemos al capitán Yavedoni es amigo de la casa que trabajó en ELMA un montón de años en realidad es chief engineer él no es capitán es jefe ingeniero pero bueno eso sería muy lindo para reflotarlo pero primero necesitamos que vuelvan los cruceros eso es lo primero que necesitamos después nos ocupamos de lo que sigue sí por supuesto así que bueno Guido no sé si querés comentar algo más realmente perdón perdón que te interrumpa realmente yo creo que es una experiencia de vida el crucero hecho a bordo de un barco de carga porque es algo auténtico si vos me permitís porque vos trabajaste en cruceros el crucero es algo un poco montado es un poco un teatro glamoroso sí glamoroso hermoso etcétera etcétera por ejemplo el capitán de un crucero no es como el capitán a Brusik porque el capitán de un crucero tiene mucho de show en realidad el staff capitán en un crucero es el que trabaja de capitán en general claro el capitán lo que hace es la fotito del día de navegación no tiene tanto los problemas de la navegación es bastante diferente sí es bastante diferente pero es una experiencia te digo es una experiencia de vida eh puedo contar una anécdota más por favor cuando había 40 pasajeros a bordo un día hablando con no me acuerdo con quién se me ocurrió dejar deslizar que mi señora cocina bastante bien bastante poco bueno bastante bien y entonces por qué se le habrá ocurrido mencionar que el mejor postre que hacía era el apfelstrudel el comandante se acercó y dijo y no podría ser uno para nosotros súper familiares ese barco bueno había 40 tripulantes y 40 pasajeros 80 bocas la pobre mujer estuvo con el chef que la miraba para aprender cómo se hacía preparando apfelstrudel para 80 personas y todavía me está diciendo palabras poco amables por haberla propuesto pero si Carmen puede cocinar para 180 por favor puede cocinar para 180 pero ella iba con la idea de descansar yo le hice trabajar en la cocina un bien cocinarle a toda la tripulación pero luego se llevó el aplauso del público por supuesto ay que lindas vivencias la verdad Guido quiero tu vida Guido y si no es muy lindo es muy lindo y realmente tengo que destacar que todos a bordo fueron de una gentileza o sea en el barco de crucero el personal está capacitado para atender a lo que llaman el hueste absoluto a bordo del barco de carga vos sos un poco una molestia aceptemos que el pasajero es una molestia pero la gentileza la cercanía de todos fue impresionante realmente del comandante déjame te digo Guido los italianos yo trabajé mucho como perito naval entonces turcos chinos norteamericanos de lo que te imagines griegos también pude comer lo que te imagines ahora los italianos son particularmente respetuosos de la magna mercante como era como era Caelma por ejemplo que vos ibas a mi me pasó tener que hacer maniobra con el uniforme blanco tropical estando a Buenos Aires ibas al comedor con su uniforme con su camisa de fajina que era con las tritas los italianos hoy lo usan los tipos hoy o iban al comedor no se sienta nadie hasta que no llegue el capitán esto pasaba también y hasta que no se levanta el capitán no se levanta nadie y hasta que no sale del comedor no sale nadie o sea eso hoy lo mantiene y yo no es porque ya te digo tuve buques de cualquier nacionalidad son muy respetuosos los filipinos y los indios son muy respetuosos también pero es diferente pero en lo que es a la armonía a bordo y a la conducta y al respeto los italianos hoy la siguen manteniendo si 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 y si hablas italiano ni te cuento si si hablas italiano es verdad que muy muy buena gente si 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 y realmente te hacen sentir como uno más a bordo cuidado te cuidan sentís que te cuidan te explican te dicen te muestran y nunca se cansaron yo soy muy preguntón soy un pesado de la primera hora me encanta saber todo de todo y cada pregunta me la contestaban con dibujitos con explicaciones lo tenía en el puente de mando lo que fue eso las noches en el puente de mando lindo todo muy familiar es una experiencia única esta entonces para aprender muchísimo para aprender muchísimo y para salir enamorado del mar y de los buques bueno les agradezco muchísimo Guido Carlos que nos hayan contado toda su experiencia uno desde el lado de la carga el otro del lado de los pasajeros y bueno si quieren contactarse siempre saben que pueden contactarse con Grimaldi porque seguramente quizás no toque el puerto de Buenos Aires pero están haciendo este tipo de viajes aparte tienen cruceros ellos exclusivos o sea tienen estos cruceros mixtos pero también tienen cruceros que son solamente de pasajeros si un día me gustaría si fuera posible Mariana como vos sos amiga de todo el mundo que hiciéramos un encuentro con Carlos y con y con tu amiga pero con Vero eso de Vero nuestro fan de navegando nuestro fan número uno del programa navegando bueno también bueno entonces vamos a hacer un concurso no pero me encantaría poder charlar un poco más porque tengo además unas ideas para compartir que me gustaría tirar ahí como quien no quiere la cosa pero millones de anécdotas en los buques millones de anécdotas bueno eso sería una tiene que ser una cena larga tiene que ser una cena larga porque veo que veo que a Carlos le gusta hablar a mí me gusta hablar bueno entonces creo que podemos contarnos anécdotas pero es calladita sí 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 eso también me consta y Mariana no te cuento sacarle una palabra necesitas operar con el tirabuzón claramente no pero mira lo único lindo que tiene es poder hablar con gente y compartir experiencias y todo lo demás no sirve por eso que la pandemia nos hizo sufrir tanto a todos sobre todo la gente que nos gusta en los barcos eso es lo importante la gente que nos gustan los barcos pero también la gente que nos gusta el taxi yo no me subía a un taxi salvo que tuviera que ir al médico porque no 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 me daba miedo o sea y entonces sí subía al taxi con barbisco triple y no hablaba con el taxista y una de las cosas más lindas que hay es hablar con el taxista absoluto enterarse de todo es como hablar con el peluquero qué sé yo bueno les mando un beso grande muchas gracias por este contacto y bueno próximamente esta nota noticia de cruceros donde más por supuesto y luego una gran comida con dos chefs tomamos la palabra eso eso absolutamente absolutamente bueno les mando un gusto conocerte Carlos hasta muy pronto un beso y Mariana nos va a juntar porque Mariana sabe hacer socializar a la gente desde ya un abrazo grande nos vemos hasta luego igualmente